¡Jamás! Si todas ellas fueran ojos, estaríamos viendo la mirada moribunda de un último aliento. SCP-1071-544 Detener las estrellas Las instancias de SCP-1071-544-1 deben ser seguidas y monitoreadas por no menos de tres miembros del personal asignado. El lenguaje corporal y verbal se mantendrá lo más amable posible. Cualquier signo de hostilidad por parte del personal asignado será severamente castigado. Los civiles afectados por guión 1 se consideran perdidos. Descubrimiento SCP-1071-544 fue descubierto después de múltiples reportes por parte de observatorios en todo el mundo sobre la desaparición súbita de constelaciones. Semanas más tarde, el índice de personas desaparecidas a nivel mundial ascendió un 60%. Una historia de cobertura sobre contaminación lumínica y la creciente influencia de una red de trata de personas fue diseminada, con la doble intención de evitar el contacto civil con guión 1. Durante los meses posteriores, más constelaciones desaparecieron. Los astrónomos de la fundación definieron un sector observable donde las constelaciones desaparecían, designándolo como SCP-1071-544. Ninguna desaparición fue registrada fuera de esta zona. SCP-1071-544-A se encuentra en el centro observable de SCP-1071-544. Las constelaciones desaparecidas parecen dirigirse a Guión A. SCP-1071-544-A es un planeta gigante ubicado dentro de SCP-1071-544. Dicho planeta posee vida físicamente indecirnible de la humana. Su tecnología parece ser superior a la nuestra por aproximadamente dos siglos. Parecen no tener xenofobia. Aprendieron el lenguaje máquina después de cinco días de exposición, lo cual permitió establecer un canal de comunicación efectivo entre ambos planetas. Sin embargo, su conocimiento sobre física cuántica, aunque a un nivel básico, es sorprendentemente común entre los ejemplares entrevistados. Nota del pie. Se entiende que los ejemplares entrevistados forman parte de una organización especializada en contacto alienígena, pero seamos sinceros, ¿cuántos aquí pueden decir con certeza que pueden medir la masa de un bosón de Higgs? Doctor censurado. Cualquier intento de entrar a 1071-544-A ha sido en vano. La observación de Higgs muestra una estructura de 61 construcciones similares a agujas que apuntan a Higgs. Lo anterior se encuentra tachado. SCP-1071-544 es de hecho una criatura de tamaño descomunal, cuya boca permanece abierta como si estuviera a punto de devorar a Higgs. Al principio se creyó que dicha criatura solo era una nebulosa, pero después de varias investigaciones, se concluyó que era un ser orgánico cuyo descomunal tamaño aún no ha sido medido. Se cree que 1071-544 posee múltiples ojos por todo su cuerpo, mismos que imitan la apariencia y brillo de las estrellas. No se conoce el motivo por el cual 1071-544 permanece cerca del planeta con la mandíbula abierta, pero sin dañarlo. El patrón anteriormente descubierto de constelaciones desapareciendo podrían coincidir con los ojos de la criatura cerrándose o con la criatura devorando las estrellas. El Doctor censurado tiene la teoría de que 1071-544 vaga por el universo devorando planetas y estrellas, lo cual explicaría una serie de desapariciones de sistemas solares. Pero por alguna razón, Guión A logró captar su atención, y por ahora se mantiene en la misma posición, solo cerrando y abriendo sus múltiples ojos cada cierto tiempo. La estrella del sistema solar cercano al planeta emana extrañas radiaciones, posteriormente identificadas como una serie avanzada de ondas de radio. Tras una serie de investigaciones se descubrió una extraña mancha gigante en el centro de la estrella. Durante la observación, se notó que dicha mancha se movía. Algunos teorizan que la mancha es en realidad el globo ocular de una criatura no identificada. Se han encontrado acumulaciones de polvo y escombro que se desplazan alrededor de la estrella sin ser atraídos por su gravedad. Guión 1 La única forma de diferenciar a una persona normal de Guión 1 es mediante su vestimenta, la cual imita la moda de mediados del siglo XX. Todas las instancias llevan en su pecho broches de un material desconocido similar al oro, con forma de un dragón con múltiples ojos y un pulpo. A continuación, se encuentra la transcripción de una charla que se tuvo con una instancia de Guión 1 antes de su desaparición. Fecha Día censurado del mes censurado del año censurado Se escucha un extraño sonido de viento y, tras un destello azul de luz, se puede ver a una de las instancias de Guión 1 aparecer. Tiene la apariencia de un hombre de entre 20 y 30 años y usa un traje rojo junto con los característicos broches. Su expresión es triste y pensativa. El sujeto de clase D asignado procede a seguirlo. Cuando Guión 1 se percata de su presencia, sonríe cordialmente y procede a invitarlo a caminar a su lado. El cielo está muy azul. Ah, sí, normalmente el cielo es color azul. ¿En serio? En casa es rojo. Muy rojo. ¿Y de dónde viene usted? La sonrisa se borra del rostro de Guión 1. Procede a intentar mantener la calma para finalmente volver a sonreír. ¿Le gustaría conocerlo? Sí, ¿dónde es? A partir de este momento, Guión 1 guía al clase D por una vereda empinada. Tras esto, ambos desaparecen. Lo último que grabó el micrófono que llevaba el sujeto de clase D fueron los gritos del mismo y un sonido húmedo de fondo. Desde entonces, se le prohíbe a los sujetos de clase D seguir a las instancias de Guión 1. Anexo 1 Fecha Datos borrados Guión 1 posee una apariencia femenina y camina con una tranquilidad mirando la hierba cercana, mientras juguetea con los broches de las criaturas. El sujeto de clase D asignado camina hasta ella e inicia una conversación. Es un hermoso día, digo, ¿a usted le parece hermoso? Guión 1 sonríe y asiente. Es un hermoso día. ¿De dónde vienes, señorita? Guión 1 mantiene la sonrisa y parece tranquila. De un lugar muy lejano y rojo, muy rojo. Se le indica al sujeto de clase D que pregunte sobre los broches. Tiene un hermoso broche, señorita. ¿Dónde lo obtuvo? Guión 1 mira el broche y sin pensarlo se lo quita y se lo entrega al sujeto. De donde yo vengo todos los tienen. ¿Y qué son? Guión 1 parece pensativa, mira al horizonte y sin previo aviso toma las manos del sujeto de clase D. Se quita un velo negro que llevaba en la cabeza, anteriormente invisible, y con voz cansada dice. Son nuestros dioses. Ellos nos cuidan de los otros. Es un hermoso día. Tras esto último, guión 1 corre calle arriba, desapareciendo. Nota Tras lo dicho por guión 1, se ha creado la teoría de la existencia de una galaxia gigante que alberga planetas de donde provienen dichas criaturas monstruosas. Se han registrado muchísimas operaciones de guión 1. Se cree que son enviados para atraer a personas a vivir a su mundo, pero no está confirmado. Se ha registrado que guión A envía a personas de todas las edades, razas o géneros, pero no se ha registrado que haya enviado a la misma persona dos veces. Doctor Censurado Anexo 2 Se pudo ver una serie de estrellas moverse cerca de la galaxia Andrómeda en dirección a la Tierra. Se cree que es una instancia similar a 1071-544. Anexo 3 Datos borrados Anexo 4 Por alguna razón desconocida, han aparecido en internet extrañas fotografías de ciudades futuristas con el cielo rojo. Anexo 6 Se descubrió unas extrañas pinturas en la pared de un museo en Colombia. Había una serie de pinturas de las instancias de guión 1. Todas las personas en la pintura coinciden con la descripción básica de las entidades de guión 1 registradas hasta la fecha. Y ahora, unas palabras del Dr. Quack. Miremos el cielo nocturno. Si existiera una civilización fuera de nuestra galaxia capaz de observar nuestro planeta, verían a los dinosaurios. Este artículo me hace recapacitar sobre otras culturas. Imaginen vivir literalmente en las fauces de una criatura tan grande que solo puedes describirla como un dios. No sabes qué intenciones tiene, no lo entiendes y no tienes forma de oponerte a su voluntad. Estás forzado a seguir con tu vida con aparente normalidad. Si hubiéramos crecido con este conocimiento no nos resultaría extraño. Pero personalmente, ahora mismo yo no podría dormir por las noches sabiendo que con el más mínimo cambio en esos dientes, todo lo que conozco y amo dejaría de existir. Y literalmente significaría nada para quien lo destruyó. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal. ¡Qué padrísimo! Mulk, Mauricio Leibavé, ¡Solo un furro! Ignacio Guaculuc, ViracRx, Ricardo Aldana, Aido21, TheGreyWitch29. Galgard Bolomi, Megadino137. No olviden revisar la sección de comunidad para sus recompensas. Todo su apoyo me ayuda a mejorar el contenido del canal. Soy Ho, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Un agradecimiento súper especial para PhilTheGuy por habernos ayudado a crear el arte que ilustra al ganador del concurso. Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook de forma pública. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la siguiente lectura.